Va gente sean bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Leyendas Así que gente ya saben que antes, antes que todo un like y una suscripción para más videos de este estilo Así que bueno gente vamos a lo que es hablar de personajes potenciales para aniversario Personajes que van a ser LF, que van a dar hype o pues bueno lo que yo pienso y ya está Así que básicamente eso sería pues lo que vamos a hablar en este video Así que gente vamos a empezar con lo que yo pienso, van a ser 5 porque la verdad que no podría saber cuál es más Pero si ustedes tienen pues otra opinión o un top diferente, mi loco carga el teléfono Pues lo pueden colocar en los comentarios Así que bueno vamos a empezar con el primer personaje que sería una Kefla ¿Vale? ¿Y por qué una Kefla bro? Pues bueno les voy a explicar por qué Y es que los aniversarios siempre se tratan de fusiones ¿Vale gente? Ahora esta Kefla no es para el LF principal sino como el LF secundario que por ejemplo el año pasado fue Zamasu Corrupto ¿No? Así que no me pongan aquí funas bro No, este personaje ¿Vale? Es el LF secundario Y ya está ¿No gente? Lo veo bastante bien, ya saben que en el primer aniversario tuvimos a Super Bellito Con su versión LF Luego en el segundo pues a Bellito Blue En el tercero pues a Gogeta Super Saiyan 4 Y bueno a Gogeta Blue pues ya lo teníamos de Legends Festival Así que la única fusión que le falta pues una versión LF es esta Kefla Y pues la verdad que está bastante bien Más sin embargo a 4 Me encantaría tener a esta Kefla LF en 4 En 4 estrellas bro Así que vamos a irnos con el siguiente personaje Obviamente pues a ver chicos es un personaje secundario ¿No? Y ya está ¿No? Ahora tenemos otros ¿Vale? Que yo creo que estos si podrían ser incluso los principales ¿Vale? Tenemos a un Goku Super Saiyan 4 Con un Vegeta Super Saiyan 4 Dual Yo creo que podría estar ¿Eh? O sea la verdad que podría estar perfectamente Y pues bueno ya veremos O sea estos personajes pues la verdad que si O sea a mi no me gusta mucho el Super Saiyan 4 Pero sé que a mucha gente le va a gustar mucho esto Y si no estoy mal hace poco salió como una imagen de los duales de estos tipos ¿Vale? Que pues obviamente fue un compset no es nada oficial Y pues ya está ¿No? Pero igual yo creo que es algo que a la gente le podría gustar O sea no 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 le podría gustar Le va a gustar Así que por esa parte ya está bien Pero siento que pues bueno ya sacaron duales hace poquito ¿No? Que serían los androides y los extremes Así que no sé si es viable que nos traigan a esos personajes ahora Ya que pues bueno tenemos a estos androides Que son bastante recientes Y pues bueno está bastante bien Y pues bueno si quieres sobresaturarlo más Pues tenemos a los extremes duales ¿No? Que serían tal que estos de aquí Así que ustedes me dirán chicos que opinan acerca de esto ¿Quieren unos duales de Super Saiyan 4? Pues ya veremos ¿No? Y si no quieren duales de Super Saiyan 4 Aquí voy a meter otro personaje en el mismo top Yo creo que podría ser posible Un Goku Kid de la Genki Dama ¿No? Genki Dama Universal Si no son esos personajes podría ser un Goku Kid Pero ya haremos ¿No gente? Ya haremos un Goku Kid Yo que sé revival o algo así Que haga la Genki Dama Universal O algo ¿No? Así que vamos con el siguiente personaje ¿Vale gente? Que vamos a ver que tal ¿Eh? Vamos a ver que tal Posiblemente sí Pero se me haría raro Se me haría raro Y pues básicamente tendríamos un Goku Y Freezer duales ¿Vale? De la saga del torneo del poder Cuando derrotan a Jiren Full Power ¿Vale? Aquí lo tenemos Así que podríamos tener Ya sea no un Goku pues Que se va transformando en Super Saiyan Junto a Freezer Que derroten a este personaje de aquí Si está bien Sino que se me haría extraño Que primero llegue este personaje Y luego el Goku Ultra Instinto Masterizado Aunque con los The Legends no se sabe Así que podría estar bastante bien Pero ya haremos O sea Como digo chicos De esta gente pues uno se puede esperar Bastantes cosas Y luego traen otras Que puede estar bien o mal O sea ya está ¿No? Cosas que pasan Y ya está Vamos a ver que tal chicos A mí sí me gustaría Obviamente Pero Lineage of Evil Se va a comportar luego muy mal Y bueno pues Ok Ya está ¿No? Esa es mi humilde Opinión La verdad que sería bastante épico O sea los duales Son muy épicos Y a lo mejor Con la animación de LF Sale el Android de 17 ¿No? Puede estar bastante bien Puede estar bastante genial Pero no creo O sea Personalmente no creo Veo más posible a Kefla A los duales Super Saiyan 4 quizás Pero ya hablaré de otro tema De los duales Con el primer personaje de este top ¿No? O no con el último Así que bueno Vamos con el siguiente personaje Que básicamente sería Un Gohan De la película De Dragon Ball Super Hero ¿Vale? Como ustedes saben chicos Esto sí es menos menos probable ¿Vale? Porque Ya saben que la película Para todo el mundo Sale en agosto Pero pues para Japón Sale lo que es en junio Y pues básicamente El aniversario Pues también está Activo durante esa fecha Así que Eso es lo que yo pienso ¿No? Ya está O sea Vamos a ver que tal Podríamos tener pues Un Gohan de esa película Que a lo mejor Pues yo que sé Puede ser que venga O puede ser que no venga Esta es la probabilidad menos O sea Yo creo que es más probable Pues que vengan Goku y Freezer Dual Que este Gohan de la película ¿No? Escojo a este Porque se parece bastante Al de la peli Pero A lo mejor nos traen Un personaje De Dragon Ball Super Super Hero En aniversario O algo así ¿No? O eso es lo que yo pensaría ¿No? Así que Díganme en los comentarios Que opinan acerca de esto No sé Se me haría contraproducente Si lo sacan Y que los demás No hayan visto la película Porque Básicamente Se demora más No sé por qué Pero se demora más Y ya está ¿No? Y Me parecería bastante Mal A lo mejor Es un Gohan LF Pero Pues como que No hace muchas cosas De spoilers O algo así No sé Se me haría raro Pero Está la probabilidad De que tengamos Yo que sé Algo de la peli De Dragon Ball Super Hero En aniversario Pero Yo creo que es la que Menos me suena ¿No? Así que Vamos con el primer personaje Que obviamente Yo creo que Es bastante obvio De quién es Y sería Goku Ultra Instinto Masterizado Este es obvio Que va a estar Y ya está ¿No? A ver Obvio no El porcentaje Está muy alto A lo mejor Nos baitean Y no Pero Se supondría Se supondría Que sería Goku Ultra Instinto Masterizado Así que Ya está ¿No? Como ustedes saben Chicos Voy a comentar Algunas cosas Que me parecen Que me parecen Interesantes En los aniversarios Se enfrentan A dos grupos En el primero Fue Super Vegito Contra Goku y Vegeta Blue ¿No? Super Vegito En Super Saiyan Y los Blues Y en el segundo aniversario Enfrentaron A lo que es Zamasu Y Omega Shenron Contra Vegito Blue O sea Pelean como dos grupos ¿No? Dos sagas GT Y Dragon Ball Super Ya está ¿No? Y en el tercer aniversario Fue Gogeta Super Saiyan 4 Contra Zamasu Así que Yo quisiera saber Contra Que personaje Podría luchar Goku Ultra Instinto Ya que Peleará contra Otro ¿No? Así que Yo podría decir Que a lo mejor Va a pelear Contra Yo que sé Los duales Super Saiyan 4 Y yo creo que Estarían a la par ¿No? O sea Goku y Vegeta Super Saiyan 4 Contra Goku Ultra Instinto Masterizado Podrían estar a la par ¿Qué otro personaje Podría darle pelea? Bills Pero no creo que Bills esté por ahí Zamasu Ya lo tienen Muy sobreexplotado Quizás Brody Full Power Podría Podría Pero La verdad Que no sé O sea Son muy pocos Los personajes Que se podrían enfrentar A Goku Super Digo A Goku Ultra Instinto Masterizado ¿No? Jiren Se me haría repetitivo Porque eso es lo que pasó Originalmente Pero díganme En los comentarios Chicos Contra ¿Qué personaje Goku Ultra Instinto Se va a enfrentar En el aniversario? Es que no veo muchos ¿Eh? O sea Podría ser un Brody Full Power Yo creo que podría estar bien Quizás Contra Gogeta Blue No Estaría muy Overpowered La verdad es que sí No sé quién ¿Vale? La verdad que no tengo Ni idea de Con quién podría pelear Este Goku Ultra Instinto Masterizado Yo creo que contra Goku y Vegeta Super Saiyan 4 Podría estar bien Y Kefla no creo Obviamente no O sea Si le ganó Con el Ultra Instinto Señal Mucho menos Con el Masterizado Así que bueno gente Espero que les haya gustado Este video Den like Si es así Y nos vemos En el siguiente video Con más Baje Te voy a mandarle Un saludo a los miembros Del canal Así que un saludo Pepo Got Black Yerome Carlos Eduardo Seizen Damián Camargo Plus Ultra Juan Elizalde Pacheco Álvarez Yosil Lalo Y Nicolás Mesa Recuerden que si quieren Estos beneficios Emotes y demás Se hacen miembros Y ahora sí Nos vemos En el siguiente video Con más